¿Pero cómo ves el género en los últimos dos años? Que es por la última vez que nos sentamos. Necesitamos un héroe. Está muy monótono. ¿El género está monótono? Muy monótono. Sin faltarle respeto a nadie. Y espero que lo cojan como un consejo, ¿me entiendes? Una crítica constructiva. Amén. Sí, hay muchos clones de Héctor. Héctor el padre. Todo el mundo quiere ser Héctor cuando Héctor no quiere ser el padre. ¿Entiendes? Está muy monótono, mano. En verdad lo veo. Estoy escuchando la llorona. Imagínate. Porque la música ahora mismo. No eres fanático de nadie ahora mismo. ¿Ah? No eres fanático de nadie ahora mismo. O sea que... Me gusta mucho el adiós. El adiós duro. El adiós duro, pero... Bestia. Pero lo que se está escuchando... Tú me entiendes. Lo que tú escuchas por ahí... Es como que... ¿Me entiendes? Es muy... Mucho de lo mismo. También recuerda que hay una nueva generación. Que son los que decían realmente el sonido que quieren escuchar. Son los que realmente más...